Señoras y señores, hace su ingreso a la pista Un jugador de rugby con una porrista Adelante, por favor, un aplauso para esta pareja Mirá, ahí está A ver, te adivinan quiénes son A ver, te adivinan quiénes son Ay, papucho Usted es la porrista Yo soy la porrista ¿Cómo es su nombre? Disculpe Y me saco la porra siendo porrista ¿Cómo es su nombre? Fernanda ¿Y usted es el jugador de rugby? Me llamo Romario, me llamo aquí Y he traído a una modelo de Bolivia La más hermosa ¿Una modelo? ¿Cómo se llama? Bueno, Fernanda es la modelo, ¿no? La modelo es Fernanda y pues ella tiene todo en su lugar Se nota Ay, gracias Pero te cuento algo, Carlitos También aquí, Fernanda no es simplemente una estupenda modelo O una estupenda porrista Sino también es una gran imitadora ¿De verdad? ¿A quién puede imitar Fernanda? A ver, ¿a quién quieren oír? Vamos a oír ahora a Laura León A ver, Laura León, atención A ver, mi hijito, se me acompaña con las palmas ¡Pah! ¡Pah! Voy a cantar suavecito Suavecito, suavecito Y esta canción que ustedes conocen Mis tesoros El hombre es como el oso Mientras más feo es más hermoso Por eso a mí no me importa Que tú seas tan horroroso Es igual, es igual a Laura León Pero eso no es todo, Carlitos ¿Sabe imitar a alguien más? También queremos hacer un homenaje aquí a la salsa Que ya pasó la semana pasada Sí Vamos a hacer un homenaje a la reina de la salsa Que es Celia Cruz A ver A ver, vamos a hacer una salsa, mijito Dice Déjeme cantar, por favor Porque yo soy la reina de la salsa Va a cantar en vivo Va a cantar en vivo Todo aquel que piense que la vida no es igual Que tiene que saber que no es así Que la vida es una hermosura Hay que vivirla Ay, no hay que... Eso, mire, mijo Miren, mijo, de mi Cuba Que yo vengo, mijo Oiga, qué sexy que se ha venido con esta pollerita Te digo, terrible ¿Quieren ver cómo se transformaba esta pareja? ¿Quieren ver quiénes son? Vean las imágenes Si no se dieron cuenta todavía Adelante con esta nota, por favor Un nuevo reto comienza para todos los concursantes de Bailando por un Sueño Fernando Rivero prometió a Rosemary realizarse un depilado de piernas Para poder encender la pista de fuego Me conté lo que te has comprometido para una depilación Sí, hermano Y aquí se cumple Bueno, hemos tomado una decisión muy penosa para Fernando Pero realmente es porque queremos que el baile nos salga al 100% Nos salga a la decisión de que se vuelva completamente una mujer Hermosa, bulteca Ay, nervioso, pero de todas maneras Es la primera vez que voy a sufrir una depilación No sé, a ver... Vamos a ver cómo va Vamos a hacer todo para poder cumplir el sueño Para poder pasar al siguiente ritmo Así que como yo dije una vez Voy a dar todo por el todo Y aquí estamos Jamás pensé depilar o hacer un depilado aquí a Fernando Del grupo Código Fer Y la verdad es que duele mucho Bueno, ya pasó el dolor y ya estamos listos ¡Bailando por un sueño, Bolivia! Quería mostrarme el depilado Quería mostrarme el depilado Me dice, me tengo que bajar la media Bájatela Empezó a involucrar diferentes partes de la vestimenta Para bajarse la media Así que le dije que ahí no más ¿Las axilas también te depilaron? No te puedo creer ¿Las axilas te depilaron con cera también? Sí, fue muy doloroso Porque la primera vez que yo me hacía estas cosas Terrible Los brazos, todas las piernas Código Fer, señores Imagínate, imagínate el pueblo ¿Cómo será la capital, hijito? Código Fer completamente depilado Rosmería pasa Está vestida de rugby Todo por el sueño, papi Todo por el sueño de Rosmería Que mira, mira Rosmería Rosmería, te digo, me va a tirar un tacle A dos piernas que me mata Vamos a verlo bailar Pónganse en su posición de baile Atención Código Fer y Rosmería pasa La porrista Y el rugby Empezamos entonces Primero pregunto Código Fer, ¿estás listo? O porrista, ¿estás lista? Sí Rosmería o rugby ¿Estás listo? Muy bien Empezamos entonces ¿Cuándo digo? Tres Dos Uno Fuego en la pista ¡Suscríbete al canal! Viendoeslacosa.com 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 Han hecho su presentación de invertidos en esta pista como un rugby y una porrita. Bueno, nos estamos divirtiendo demasiado. Vamos a continuar con el mismo orden, por favor, Johanna Chávez, te escuchamos. Fernando, Rosemary, Valeria, bienvenidos. A Fernanda, querida, perdón. Le quitaste el puesto de lejos a Mónica Ergueta, ¿no? Esa caballera rubia, esa melena alborotada. Bueno, es fantástico, es fantástico ver la evolución de todos los participantes. Creo que esta es una instancia ya bastante importante de la competencia y me gusta ver el empeño y el desenvolvimiento de cada una de las parejas que se vienen presentando. A mí me gustó mucho la previa, muchísimo nos entretiene de sobremanera. Creo que el público está feliz. Están contentos, ¿verdad? Se están divirtiendo a lo máximo. Veo reír el camarógrafo, jefe de piso, público. Y en la casa sé que la están pasando espectacular. Y eso que faltó, ¿eh? Pero por motivo del tiempo del canal, así que... Pero espectacular. Esas previas están fantásticas. Creo que es parte de este show y a la gente le gusta y nos divierte y nos entretiene muchísimo. Bueno, no paran de reír por acá. Están muertos de la risa. Bueno, chicos, a mí la coreografía como que me faltó un poquito más. No sé si era la canción que no estaba bien elegida, que no tenía como esos postes en los que uno marca a la perfección la coreografía. No estuvo mal, pero creo que le faltó ese toquecito de fuerza, de precisión al momento de realizarla. Sin embargo, creo que es una buena calificación. Creo que esta noche, hasta el momento, todos están luciendo y me parece eso brillante. Por tiempo ya me va a decir... Y la calificación, ¿eh? No soy yo. Espero que el público también entienda. No hay problema. Tranquilo. Bueno, yo les voy a dar mi calificación. Señoras y señores, es... ¡Tarán! ¡Un ocho! ¡Ocho para Fernando Rivero y Romeria Pasa! Y continuamos ahora con Verónica Larrié, que casi recibe un paletazo. Vero, te escuchamos. Casi quedé con el ojo morado como... Con un ocho. Romario. Está bien. ¿Cómo están, chicos? Buenas noches. Nos están haciendo reír un montón. Déjame decirte, Fernanda, que creo que sos la exhibicionista que estaba adentro, ¿no? Estabas haciendo de las tuyas, Fernanda. Es que me crucé dos veces con una chica muy parecida que andaba en sostén. Ah. No sé, no tuve el gusto. Sí, ¿no? Es lo que pasa que terminaba de bañarme y esta me encontró así. ¡Ja, ja, ja!